Buenas noches compañeras y compañeros, muchísimas gracias a todas y todos por esta extraordinaria concentración ya casi en el cierre final de nuestros recorridos por el país. Empezamos el 19 de junio y terminamos el día de mañana. Pero mi compañero y amigo Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, me dijo tenemos que cerrar a tambor batiente en Monterrey y aquí está cumpliéndose la palabra de nuestro compañero Alberto Anaya que mucho le agradezco y le agradezco mucho a Lupita que quiero decirles que es el primer evento público en el que reaparece después de la lesión que tuvo. Así es que yo le agradezco mucho su presencia y su esfuerzo, muchísimas gracias. Gracias, qué manera de reincorporarse y a todas las compañeras y compañeros les agradezco mucho su presencia pero sobre todo a todas y todos ustedes. no se vale orientar el voto, alcen la mano los que están de acuerdo que el compañero presidente decida a su sucesor, sin orientar el voto cabrones, dije que alcen la mano. Alcen la mano quienes estén de acuerdo que sea el pueblo el que decida a quien sea el sucesor, el compañero presidente. Así va a ser, así va a ser, siguen subestimando inclusive algunos compañeros al pueblo pero desde aquí, desde Monterrey, desde el norte del país, hago primero un llamado a mis cuatro compañeros y compañera a la unidad, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento y la unidad de los partidos del movimiento Morena, PT y Verde. La unidad es nuestra divisa fundamental, la unidad es la tarea puntual, importantísima, que se le pare los cabellos a la derecha. Alguna vez, el comandante invencible, Fidel Castro, líder de la revolución cubana en un encuentro al que tuve oportunidad de asistir, nos dijo si yo tuviese en este momento que hacer un proceso de liberación de Cuba no me levantaría en armas, escogería la vida, la vía democrática y escogiendo la vía democrática, quiero plantearles un consejo que lo que hay que hacer es unidad y luego más unidad y sigue más unidad y los siguientes más unidad. Nosotros tenemos que superar todo sectarismo y apostar a la unidad, a la unidad del PT, a la unidad de Morena, a la unidad del Verde, a la unidad de los partidos del movimiento y a la unidad al pueblo y al movimiento mismo. Y lo digo desde esta plaza porque yo soy un convencido de la unidad. Todo el tiempo he llamado a la unidad y llamo a la unidad por convicción y no por conveniencia porque yo aquí reitero lo obvio, aspiro a ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Y lo que es más importante, no sólo aspiro a ganarla, sino estamos a punto de lograr la hazaña colectiva y la gran sorpresa de que logremos la coordinación nacional de los comités. Como decía mi abuela, me han estado malmodeando, han estado planteando que valgo madre, que no tengo ninguna posibilidad. Desde el primer día estuvieron diciendo, intrigando que yo iba a declinar y yo les decía cómo voy a declinar si les voy a ganar. y luego insisten todavía que no nos alcanza, que qué posición me va a tocar, que qué voy a hacer. Yo estoy preparado para ganar y estoy preparado para perder porque así son estos procesos. Espérense. Pero estoy en el mejor momento de mi carrera política. Soy el único, y perdón que lo diga, que ha crecido en este proceso, que ha demostrado temple, que ha demostrado compromiso, que ha demostrado unidad, que ha demostrado compañerismo, que ha demostrado principios, que ha demostrado amor al pueblo y que el pueblo le ha respondido con un amor esplendoroso, con una generosidad absoluta, con una entrega a tal grado que hemos logrado que se despertara nuevamente la mística de nuestro movimiento. Al día de hoy hay que darles algún dinero a los compañeros, compañeras, para que cuiden casilla. Pues el 20 de abril pasado, mañana hará ocho días, se hizo un sondeo callejero en todo el país, excepción de Baja California por el huracán, y la gente puso la lona con las fotos de los seis compañeros sin sectarismo, y respetó de buena fe el voto de la gente, y participaron más de 134 mil personas en 666 puntos de votación, y les gané números cerrados con el 38% de los votos por 34% de Claudia Zemba. Y por un lejano tercer lugar de Marcelo Ebrard de 17%. Eso me da la tranquilidad y la garantía de que estamos cerrando muy fuerte y de que les vamos a ganar la coordinación nacional. Porque también, como decía yo al principio, se burlaban, decían, ay sí, el Noronha piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo les decía, de carpita en carpita no los vamos a chingar. Pero hoy está muy claro que no es una carpita, sino son eventos multitudinarios donde la gente está manifestando su respaldo a nuestra aspiración. Y yo quiero decir que nosotros, este pueblo, este pueblo es heredero y toma las enseñanzas de Hidalgo, de Morelos, y de Guerrero, que nos enseñaron que se entrega la vida misma si de la patria se trata. Este pueblo es heredero de los gigantes que encabezó el mejor presidente que ha tenido la patria. Tengan para que aprendan los racistas, el mejor presidente que ha tenido la patria se llama Benito Juárez García. Y ese hombre, con el pueblo, respaldándolo, restauró la república, separó la iglesia del estado, estableció el estado laico y derrotó al ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, porque el pueblo se levantó en armas, se levantó en guerrilla e hizo la hazaña de restaurar la república. De Juárez hemos aprendido su amor a la patria, su tenacidad, su temple, su compromiso, su firmeza, su convicción absoluta de que no importa cuántas derrotas tengas que enfrentar al final la patria emerge firme, digna, sólida, soberana e independiente porque su pueblo siempre está ahí presente en su defensa. Y también aprendimos de Villa, de Zapata, del gigante llamado Ricardo Flores Magón, de Margarita Magón, madre de ellos, su patriotismo, su entrega, su firmeza, su determinación, sus principios, sus convicción. Y del general Lázaro Cárdenas también somos herederos en su determinación inamovible de rescatar para la patria la riqueza más importante que era el petróleo de los mexicanos en manos del capital extranjero. Y desde aquí también digo, también hemos aprendido primero del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que abrió una avenida enorme para el proceso de democratización de la patria y que por décadas luchó de manera tenaz y persistente por acabar con el régimen autoritario que ahogaba a nuestra patria. Y estamos muy honrados, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro compañero sea el compañero presidente López Obrador, que con su firmeza, su constancia, su patriotismo, su amor al pueblo, su entrega abnegada y su determinación de realizar la profunda transformación del país nos tenga en el momento que nos encontramos. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Es un ejemplo, es un ejemplo de entrega y de determinación. Nosotros tan López Obrador y ellos tan Cabeza Hueca a Vicente Fox. Nosotros tan López Obrador y ellos tan Tomandante Boró las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Ojoce. Hay niveles, nosotros servimos a la patria y servimos al pueblo sin discriminación alguna. A nosotros nos mueve un profundo amor al pueblo. Es falso que nosotros hayamos polarizado el país. Es falso que nosotros seamos responsables de las tensiones existentes. Es su voracidad insaciable, es su racismo, es su clasismo, es su hipocresía, es su traición a la patria permanente lo que nos ha mantenido en lucha constante por sacar al país de la brutal injusticia social y desigualdad que sigue todavía sufriendo nuestro pueblo y nuestra patria. Nosotros hemos tendido la mano una y otra vez a todos los sectores de la población convencidos que tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria, que nadie pase hambre, que la gente coma tres veces al día. ¿Cómo puede alguien oponerse a esto? ¿Cómo puede alguien oponerse a que los niños y las niñas no trabajen? ¿Cómo puede oponerse alguien a que nadie carezca de vivienda y que todo mundo tenga agua, electricidad, los servicios básicos, internet, que todo mundo viva bien producto de su esfuerzo y de su trabajo? Son planteamientos fundamentales que obligan a que llegue a la coordinación nacional un ser humano verdaderamente honesto y comprometido con el pueblo. Nos dice el Frente Guango de derecha que es el momento de las mujeres y nos dice también desde dentro del movimiento que es el momento de las mujeres y yo digo que es el momento de erradicar toda violencia, toda discriminación, todo atropello, todo abuso, toda barbarie que hay en contra de las mujeres y que para lograr eso lo que se requiere al frente de los destinos del país es una persona que es indistinto que sea mujer u hombre, hombre o mujer, lo que se requiere es alguien honesto, comprometido, firme, consecuente y que ame profundamente al pueblo. Su identidad sexual no tiene la mayor relevancia porque la paridad que existe en los gobiernos y en los congresos no ha movido un milímetro la violencia y la discriminación en contra de las mujeres. Esa es una falsa discusión y quien plantea esto como un argumento fundamental de su promoción hace demagogia. lo que necesitamos es una persona patriota lo que necesitamos es una persona consecuente lo que necesitamos es una persona de izquierda lo que necesitamos es alguien que no quiera el poder y que no esté obsesionado por llegar al cargo porque se le acaba la vida sino que entienda que se llega al poder para servir al pueblo y para ninguna otra cosa que entienda claramente que es un honor y una responsabilidad enorme y que inclusive tenga claridad que esa responsabilidad tiene visos de una exigencia inhumana. Lo que se le pide a quien está al frente de los destinos de la nación supera cualquier capacidad de un ser humano. Por eso yo aquí les digo compañeras y compañeros el único que puede cambiar las condiciones del pueblo es el pueblo mismo nadie más y el pueblo tiene que tomar conciencia de que el poder está bajo no está arriba y que es la hora del pueblo que es la hora de la gente que es la hora de los humillados que es la hora de los ofendidos que es la hora de los olvidados que es la hora de los discriminados que es la hora de los explotados que es la hora de los siempre malmodeados como decía mi abuela dicho de otra manera es la hora de las hijas y los hijos del pueblo es la hora de hacer justicia es la hora de llevar justicia social hasta el último rincón de la patria es la hora de que el pueblo decida hasta dónde quiere llevar esta revolución sin violencia hasta dónde quiere llegar hasta qué momento y hasta qué esfuerzo está dispuesto a empujar para saciar su simple y llana hambre y su hambre de sed y de justicia es el momento compañeras y compañeros de liquidad el racismo y el clasismo es el momento de acabar con la discriminación es el momento de acabar con la ignorancia y esto sólo podrá ser posible con la participación de todas y todos hay que crear organizaciones democráticas de sindicatos de campesinos de mujeres de la diversidad de empresarios de comerciantes de artistas de profesionistas de todos los espectros de la población hay que hacer una profunda reforma a la constitución no hay revolución que no haga su propio marco constitucional y que le plantea a la patria hacia dónde quiere ir y hacia dónde debemos llegar en torno a derechos y garantías sociales y es el momento de hacer otro poder judicial porque el poder judicial está corrompido está podrido no hay justicia para el pueblo y para la patria toman decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas es el colmo que Luis María Aguilar haya dado un amparo para parar la distribución de libros de texto en Chihuahua y en contrapartida haya guardado ocho meses en el cajón de su escritorio una controversia para que Salinas pague impuestos por 25 mil millones de pesos es el colmo que ese ministro corrupto haya enviado una sentencia buscando destituir al compañero presidente López Obrador que por el 53% del voto de la población es presidente de la república y que hoy tiene el 70% del apoyo popular es el colmo que personas como Norma Piña encabecen y envilezcan la suprema corte de justicia de la nación y que haya jueces corruptos que liberen a Rosario Robles o liberen las cuentas de la señora Pereira unas horas después de que declararon a García Luna culpable en un juzgado en Nueva York estamos hartos de la corrupción del poder judicial estamos hartos de que no haya justicia estamos hartos de la impunidad y eso solo podrá modificarse si hacemos otro poder judicial hay que convocar a un poder constituyente a una asamblea del pueblo para de una vez hacer todos los cambios que la patria requiere para llevar justicia social a todos los rincones de la patria y no bastará con esos cambios a la constitución tenemos que hacerlo realidad porque ya podemos poner en la constitución que el pueblo va a ser feliz y que pura madre que eso se va a lograr si no luchamos por ello las hijas y los hijos del pueblo sabemos muy bien que nadie nos regala nada dice el cabeza hueca de Fox que va a quitar los derechos sociales y los programas de apoyo a la gente desde aquí le decimos al cabeza hueca que no le estamos regalando nada a nadie que las adultas y los adultos mayores merecen los seis mil pesos que van a recibir a partir del año entrante bimestralmente y que merecen mucho más que eso porque han trabajado toda su vida que no es ninguna dádiva que no es caridad que se llama justicia social y que deberíamos ir mucho más lejos y que es muy grande la deuda social que tenemos con nuestro pueblo que son muy grandes las necesidades y que para ello entre otras cosas también tendremos que hacer una reforma fiscal para que los 15 que concentran 161 mil 300 millones de dólares paguen los impuestos que paga todo el pueblo ellos no puede ser que paguen por mucho 6% de impuestos sobre el producto de la renta cuando cualquier hijo de vecina pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta yo creo que es el momento de hacer una revolución dentro de la revolución una revolución no violenta una revolución de conciencia una revolución de justicia una revolución de igualdad yo no tengo más nada que hacer que llegar mañana a las 4 de la tarde al cierre en Zacatecas y retirarme a mi casa a esperar el resultado de las encuestas he hecho todo lo que estaba en mi mano no he escatimado ningún esfuerzo para estar en todos los lugares en todos los espacios en todos los medios que se abrieron para llevar nuestra palabra nuestra visión y nuestro compromiso a partir de este momento yo he demostrado que no le voy a fallar al pueblo ahora ahora le toca al pueblo decir hasta donde quiere llegar hasta donde quiere que esta revolución sin violencia vaya cuál es la visión porque la persona que designemos como coordinador nacional tendrá un fuerte peso en el rumbo y en el camino que nuestro movimiento tome nos conocen bien a los 6 los 6 garantizamos la continuidad pero el único que garantiza su profundización y que se ancle firmemente a la izquierda este movimiento es aquí su charro negro lo digo con franqueza termino compañeros compañeras esta vez no quise repetir dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos y es cierto y es necesario pero hoy no quise volver a reproducir el discurso que he venido desarrollando en las plazas públicas del país hoy quise plantear lo que les he dicho e insistir que a partir de mañana a la medianoche se acabó todo proselitismo se acabó toda discusión se acabó toda promoción nos replegamos a que se realice la encuesta y esperar su resultado tengo confianza en el compañero presidente López Obrador que se erigió en garante de la unidad y de la confiabilidad del método tengo confianza en el pueblo de México que es quien va a decidir quien sea el coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y tengo la tranquilidad de que he hecho lo que en mi mano estaba para lograr esta coordinación nacional no me basta más que comentarles que decidimos rifar el noroñapus que vamos no vamos a vender los boletos los vamos a regalar todos los que asistieron a las asambleas informativas tienen un boleto todos los que hicieron una cartolina noroñas pueblo cualquiera de sus variantes tienen un boleto los que hicieron un tiktok los que hicieron un hashtag los que se tomaron una foto conmigo los que hicieron una canción los que estuvieron en el sondeo callejero todos los que han aportado todos absolutamente todas y todos por supuesto los compañeros y compañeras del pte las botargas tienen más que ganado un boleto en la rifa del noroñabus reitero aquí mi agradecimiento al partido del trabajo es absolutamente obvio que sin su respaldo yo no habría llegado a la gran final que estamos disputando el pte se mantuvo firme en que yo era su propuesta y lo agradezco y lo reconozco lo he hecho permanentemente en todas las plazas públicas del país no porque esté aquí mi compañero Alberto Anaya ya saben que a mí no se me cuece una papa en la boca y nunca ando de que da bien se lo reconozco y se los agradezco y le agradezco muchísimo al pueblo de México que me ha dado amor amor pero 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 que con pero hasta para llevar estoy muy agradecido y como dice el compañero presidente amor con amor se paga compañeras y compañeros de verdad estoy muy agradecido estoy muy motivado estoy pleno soy un hombre profundamente afortunado porque dedicándome a una a una profesión tan cabrona como es la política tengo el respaldo y el amor de nuestro pueblo que más le puedo pedir a la vida que más puedo exigir de mi existencia y yo a ustedes así es que compañeras compañeros estoy de verdad muy agradecido como me dicen muchos compañeros ya ganamos ya ganamos hemos demostrado que sin dinero hemos demostrado el PT a cumplir pero hemos demostrado que sin dinero para espectaculares sin propagandas sin repartir pizza sin repartir codazo sin repartir nada con puro compromiso con la gente estamos disputando y vamos a ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación así es que no dejaré de hacer lo que en otras plazas públicas hago les compartiré mi número telefónico aunque llevo tres días sin responder llamadas porque ha estado cabrón a las jornadas les pido su comprensión y su paciencia y no me llamen para saludarme para ver si es mi número ni modo que les dé el del vecino ahí les va cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve lo repito cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve pongan su cartulina aunque sea de hoy para mañana alfonso durazo se comprometió a que no importaba que hubiera publicidad en las casas donde hubiera realizarse la encuesta ahí se haría pero mañana en la videocharla de las seis de la tarde les diré si hay que retirar o no las cartulinas en las casas que se hayan puesto para evitar que nos anden saliendo con ocurrencias de último minuto hay un compromiso de que no importa la publicidad que haya pero varios compañeros ya han estado informando que se retire la publicidad aunque los pinches espectaculares no los van a quitar ahí van a seguir los cabrones hasta el final de los tiempos y las paredes y las bardas y todo eso es que por cada cinco sillas que rentaban les regalaban un espectacular y nosotros no alcanzamos esa oferta pero para lo que nos hace falta yo tengo un pueblo espectacular no espectaculares yo tengo un pueblo que nos respalda yo tengo a la gente echada para adelante y eso es más que suficiente voy a terminar compañeras compañeros no sé cómo voy a hacer para estar ahí en la foto ahorita ahorita vemos o a lo mejor me bajo aquí a esta parte y ahorita por ahí paso ahí vamos para allá ahí voy a ir ahorita a la foto nada más quiero pedirles una última cosa que nos pongamos de pie y a la de tres cantemos el himno nacional mexicano nos descubramos la cabeza una dos tres mexicanos al grito de guerra el aseo a prestar el riduz y retiembre su centro de la tierra al sonoro rubí del cañón y retiembre su centro de la tierra al sonoro rubí del cañón y no patria tus bienes de oliva es la paz de la cáncer divino en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió y no patria de la tierra y no patria con sus plantas su suelo y no patria que herida del cielo un soldado y cada hijo de Dios un soldado y cada hijo de Dios venganos al grito de guerra el aseo a prestar el riduz y retiembre su centro de la tierra al sonoro rubí del cañón y retiembre su centro de la tierra al sonoro rubí del cañón viva Monterrey viva Nuevo León viva México viva México viva México ahí les voy